Música Siempre nos dijeron que éramos un equipo viejo o muy joven, no sé, pero somos los mejores Jugamos, sudamos, perdemos, ganamos, pero al final nosotros campeonamos E O E O E O E O E O E, E O E O A E O E O E O E O E, cristal, cristal Tenemos un plantel de gente experimentada que pese a las críticas respondió a la perfección Un premio al trabajo planificado por todos Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora nadie nos para y llegaremos a triunfar Al lado de la rubia que siempre nos irá a dar calor, alegría Y esas ganas de luchar, por eso todos juntos ¡Que vives por ti, cristal! ¡E-O-E-O-E-O-E-O-E! ¡E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-A! ¡E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E! ¡Cristal! ¡Cristal! A las orillas del río Lima Nació el Sporting Cristal Campeón Desde Amacá el subió a la cima Con la celeste en el corazón Es el equipo de abajo el puente El gran ejemplo para el Perú Y a mucho orgullo yo soy celeste Salud campeones, cristal salud Y a mucho orgullo yo soy celeste Salud campeones, cristal salud Yo soy del Sporting Cristal del Perú Somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar Sube la celeste y arriba Perú Yo soy del Sporting Cristal del Perú Somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar Sube la celeste y arriba Perú A las orillas del río Lima Nació el Sporting Cristal del Perú Nació el Sporting Cristal Campeón Y a mucho orgullo yo soy celeste Salud campeones, cristal salud Y a mucho orgullo yo soy celeste Salud campeones, cristal salud Yo soy del Sporting Cristal del Perú Somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar Sube la celeste y arriba Perú Yo soy del Sporting Cristal del Perú Somos el ejemplo de la juventud Y para triunfar vamos a cantar Sube la celeste y arriba Perú Somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Por cristal seguiremos adelante Porque podemos con gran confianza Y la actitud positiva que tenemos Hara que siempre seamos campeones Vamos todos, tenemos nuestro esfuerzo Cantemos tales, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros S, S, Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros, con quizás seguiremos adelante, porque podemos, con la confianza y la actitud positiva que tenemos, a la que siempre seamos campeones. Vamos todos, demos nuestro esfuerzo, cantemos padres, cantemos unidos, con tesoro, la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros, ese, ese es porque empezar, 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 ese, ese es porque empezar, 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 ese, ese, ese. いきます hearts, empezar, ese, ese es porque empezar, empezar, ese, ese es porque empezar, 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 empezar,ah!